Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y desde ya comienza Gerencia para Todos. Una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos. Con Rafael Líbez. Por 88.1 FM. Seguimos en Gerencia para Todos. En nuestra sección Derecho para Todos. Hoy conversando con el doctor Omar Mora Tosta. Especialista, sobre todo en derechos humanos. Con experiencia también en derecho penal y también en derecho internacional. La aplicación del derecho en un amplio espectro. Por eso está aquí con nosotros el día de hoy. Y aquí, en esta sección Derecho para Todos, queremos hacer énfasis. En que el cumplimiento de la ley, insistimos, es mucho más productivo para todos. Las personas, las empresas, todo el mundo siente que no tiene a quién acudir para resolver los conflictos. Y por otra parte, pues, las políticas gubernamentales han venido asfixiando, estrangulando la iniciativa privada. Y con una serie de imposiciones que son, en algunos casos, casi imposibles de cumplir por todas las empresas. Lo cual no quiere decir que no exista el emprendimiento y que no exista, pues, la empresa privada funcionando en Venezuela. Simple y llanamente, pues, tienen que aprender a sortear esta serie de obstáculos que se les está planteando en este momento. De hecho, aquí tenemos una sección que se denomina la máquina financiera, donde hablamos de surfear la inflación, por ese hecho que usted está mencionando. Y también es importante, porque la experiencia mundial, al final, se demuestra que aquellas personas, instituciones, países, gobiernos, que aplican debidamente el derecho son más productivas. O sea, al final, está demostrado que cuando en cualquier lugar se aplica el derecho debidamente, pues, el resultado final es la paz y la productividad. Claro, Rafael, porque fíjate bien, esto viene de tiempos ancestrales. Nosotros, para poder vivir en la comunidad internacional, tuvimos que suscribir acuerdos internacionales que protegen los derechos humanos y que recogen todas las facultades del ser humano para desarrollarse. En Venezuela, en nuestro país, eso está recogido en el texto constitucional, que es la carta fundamental que guía o que debe guiar la vida de los venezolanos y de las instituciones en el país. Lamentablemente, hemos visto que se ha deteriorado la institucionalidad y la separación de poderes en el país, y eso ha conllevado en el ámbito empresarial la falta de confianza en las reglas jurídicas, en el ordenamiento jurídico. Si tú no tienes reglas jurídicas que sean cumplidas a cabalidad por parte del Estado, pues, entonces tienes la consecuencia que existe en este momento de que las personas se ven asediadas por una serie de imposiciones arbitrarias por parte del gobierno, que limitan ciertamente, pues, el desempeño correcto de la actividad económica en Venezuela. Vamos a continuar conversando con el doctor Omar Mora Tosta, aquí en Gerencia para Todos, en nuestra sección Derecho para Todos, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. AXN Fintan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Fintan